Hola amigos de todo el mundo, hoy quiero presentarles estos cuchillos que me trajeron para afilar. Son de Tandil, y lo que quería comentarles es lo siguiente. Tandil es un lugar acá de la provincia de Buenos Aires, donde adquirió una fama en la cuchillería, pero no todo lo que es de Tandil es bueno, porque tuvo bastante renombre, y bueno, muchos dicen no, es Tandil. Y acá tenemos un Tandil bueno y un Tandil económico, que digamos, ya se nota en el acero. Este si pueden apreciar ahí, dice yuca. Este ya lo vi, les cuento porque varias veces me traje una afilar, esta marca de cuchillos, y los otros dicen simplemente Tandil. Si pueden apreciarlo ahí. Pero a veces se afilan, cortan bien, pero da la impresión de que es un acero, pareciera como si fuera un acero no al carbono, es decir, no un acero, pero es un acero blando, no un acero, vaya a saber si estará templado o no, pero generalmente no duran mucho el filo, se afilan bien, pero no, nada que ver con la calidad de este. Ven como se nota, es otro acero, es un acero más gris, más clarito, parece una planchuela diferente, ¿no? Tienen botón, sí, se nota que, pero bueno, eso es lo que le vamos a hacerle. Son berigeros los dos, característico de acá de Argentina. Este tiene 14, total junto con el botón, 13 de, 3 y medio de hoja de corte. Y este tiene un poquito más. Este tiene 16, casi 17 con el botón, y tiene 15 de filo útil. Lo que le quería mostrar era eso. En esta parte tiene otro tipo de cabo, tiene distintas maderas, tiene hueso, separado desde el bronce, tiene un trabajo más artesano. Y se nota la calidad de acero, se nota. Bueno, era simplemente eso. Este vino con la vaina típica criolla, la lengüita que traba en el pantalón. Esto va por dentro del pantalón y esto engancha en el cinto. Así que, bueno amigos, era eso para mostrarles lo que es de Tandil, mayor calidad y menor calidad. Un saludo, un abrazo para todos y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!